oportunidades. Hoy, nueve artistas ganadores son los que van a ser reconocidos por el Ayuntamiento de Chihuahua. Enhorabuena y con continúen los éxitos a disfrutar pues mientras seguimos juntos por una mejor ciudad. Y pues seguramente como les decía, estas letras serán a partir de hoy pues motivo de muchas selfies, de muchas publicaciones en redes sociales que seguramente ustedes van a ver en su muro ahí de inicio y les va a provocar que estén con el corazón inflamado de orgullo al saber que ustedes colaboraron con su granita de arena a embellecerlas de una gran manera. Oye, bueno, algo que se veía sombrío, que pasábamos y pues sí lo veíamos ahí con fondo blanco, pasó a tener un color, un color que nos llena a todos de alegría y de identidad. Muchas felicidades, enhorabuena y que Dios los bendiga.